Muy bien. Entonces, el inciso 86, la primera 128 y 240. Vamos a resolver ahorita de la página 47. El primer número que podemos utilizar para sacar el máximo común divisor entre 128 y 240 es el 2. Siempre empezamos por el número 2. ¿Cuál es la mitad de 128, niños? 64. Muy bien. ¿Cuál es la mitad de 240? 120. 120. Muy bien. ¿Hay algún número que pueda dividir a 64 y a 120? El 2. Sería el 2 otra vez, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la mitad de 64? 32. 32. ¿Cuál es la mitad de 120? 60. 60. Muy bien. ¿Hay algún número que pueda dividir a 32 y a 60? 2. Sí. El 2 otra vez. Muy bien. ¿Cuál es la mitad de 32? 16. 16. 16. Muy bien. Esto se movió esto, perdón. 16. 16. ¿Y cuál es la mitad de 60? 30. 30. Muy bien. ¿Hay algún número que pueda dividir a estos dos? 2. El 2. El 2. 2 otra vez. 1. La mitad de 16, ¿cuál es? 8. 8. 8. ¿Y la mitad de 30? 15. 15. 15. Ahora, ¿hay algún otro número que pueda dividir a 8 y a 15 al mismo tiempo? No. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, ahí terminamos de sacar el máximo con un divisor entre 128 y 240. ¿Cuál sería el máximo con un divisor? 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. 8. ¿Y 8 por 2 cuánto es? 16. 16. 16. Entonces, el máximo con un divisor de estos dos números sería 16. ¿Sí? 16. 16. 16. Ya tenemos el de la primera. Muy bien. ¿Puedo borrar ya esta? ¿Todo la copiado? 16. 17. 17. ¿Me avisan? 16. 17. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora entonces con la segunda. Las segundas son números más grandes también, así que vamos a ver cuánto nos cuesta el procedimiento. A ver, ¿qué número puede dividir a 440 y a 920 al mismo tiempo, niños? El 2. El 2, otra vez. ¿Quién es la mitad de 440? 220. 220. Muy bien. ¿Cuál es la mitad de 920? 460. 460. Muy bien. 460. Ahora, ¿el 2 puede seguir descomponiendo a estas dos cantidades? Sí. ¿Cuál es la mitad de 220? 110. 110. 110. ¿Y cuál es la mitad de 460? 460. 230. 230. 230. Muy bien. Todavía puede descomponer el 2 a estas dos cantidades. ¿Cuál es la mitad de 110? 55. 55. 55. ¿Y cuál es la mitad de 230? 115. 115. Bien. ¿Hay algún número que puede descomponer a 55 y a 115 al mismo tiempo? Sí, 15. 5. 5. Muy bien. ¿Cuál es la quinta parte de 55? 11. 11. 11. ¿Y cuál es la quinta parte de 115? 15. 23. 22. 23. 23. Muy bien. Ahora, 11 y 23 son números primos. Entonces, ya no hay ningún número que pueda descomponerlos a los dos. Por lo tanto, aquí terminamos nuestro procedimiento de máximo divisor. Ahora, ¿cuál sería el máximo común divisor? 2 por 2. 4. 4. 4. 4. 4 por 2. 8. Y 8 por 5. 40. 40. 40. Entonces, el máximo común divisor es 40. ¿Sí? Máximo común divisor es 40 entre estas dos cantidades. Muy bien. ¿Ya lo copiaron todos? Ya. Ya, 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 ya. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Váyanlo copiando junto conmigo Así no nos tardamos mucho Y nos da tiempo de terminar todas las páginas Muy bien Ahora tenemos El máximo común divisor de 24 68 86 Y 132 Si son un montón, miren Entonces Empezamos siempre con ¿Qué número? 2 Muy bien, mitad de 24 12 Muy bien, mitad de 68 34 Muy bien, mitad de 86 43 Muy bien, y mitad de 132 66 Muy bien Ahora, ¿hay algún número que pueda Descomponer a 12, a 34 A 43 y a 66 Al mismo tiempo? No, Ticho No No Entonces ahí está ¿Es el máximo común divisor de estas tres cantidades? 2 El 2 Así de fácil Esta estaba facilísima Sí, por el 43 Sí, se evitó por el 43 Exacto, porque el 43 es el que no tiene mitad Entonces por eso no podemos seguir descomponiendo Muy bien Y la última Y la última está algo similar a esta Ahí van a ver La última está algo parecida Porque la última es 57 ¿Qué? 4 129 Y 426 Ahora les pregunto niños ¿Qué número es capaz De descomponer De descomponer A 57 A 81 A 129 Y a 426 Al mismo tiempo? El 3 El 3 Muy bien ¿Cuál es la tercera parte de 57? 19 19 19 19 Muy bien ¿Cuál es la tercera parte de 81? 27 27 27 Muy bien ¿Cuál es la tercera parte de 129? 43 33 ¿Y cuál es la tercera parte de 426? 142 142, excelente Ahora Como 19 Es un número primo Ya no podemos seguir descomponiendo Ya no hay ningún número Que pueda descomponer Estas tres cantidades Al mismo tiempo Por lo tanto Decimos que el máximo común divisor Entre estas cuatro cantidades Es el número 3 3 Muy bien El número 3 Ahora sí Terminamos ya la página 47 Entonces niños Los que no me han enviado foto de la 46 Me mandan de la 46 Y también me mandan de la 47 ¿Sí? Bien Ahora nos vamos a ir entonces A los problemas En la página 48 y 49 Estas páginas de problemas son facilísimas Porque solo nos piden Tres problemas ¿Sí? Entonces tenemos que resolver esos tres problemas Vamos a ver qué es lo que nos pide cada uno de ellos Vamos a estar entonces Página 48 y 49 Muy bien Entonces niños Vamos a comenzar con el primer problema Y vamos a ver qué es lo que nos pide hacer Escuchemos bien Pongamos bastante atención Para saber Qué es lo que nos está pidiendo Inciso 87 Martina quiere comprar la misma cantidad de lápices rojos y azules Si los rojos vienen en cajas de 12 unidades Y los azules vienen en cajas de 8 unidades ¿Cuál es la menor cantidad de lápices de ambos colores que puede comprar? A ver niños Paso número 1 ¿Qué datos hay en el problema? Martina quiere comprar la misma cantidad de lápices rojos y azules Sí, muy bien Ese es el primer dato Es lo que nos explica Pero ¿Cuáles son los datos numéricos que nos está dando el problema? ¿Valer? ¿Cuántas cajas tenemos? 12 unidades Y los azules en cajas de 8 Muy bien Los rojos vienen en cajas de 12 Y los azules en cajas de 8 Excelente Esos son los datos principales ¿Verdad? Los rojos vienen en cajas de 12 Y los azules vienen en cajas de 8 Y también tenemos Lo que nos dijo Valerie Que es el dato principal ¿Sí? Que Martina Quiere comprar la misma cantidad Quiere comprar la misma cantidad de rojos Y de azules Bien Excelente Entonces los tres datos de nuestro problema están aquí Miren El dato que nos dijo Valerie Y los que nos dijeron Lily e Ian ¿Verdad? Martina quiere comprar la misma cantidad de lapiceros rojos y azules Tenemos el dato de que los lapiceros rojos vienen en cajas de 12 Y los lapiceros azules vienen en cajas de 8 Esos son nuestros tres datos ¿Ya los copiaron? Sí, sí, yo creo que solo fue Lily porque yo no fui ¿No ayudaste a Ian? ¿Yo y qué sé? No, tíche En este sí no En este sí no ayudé nada Perdón, entonces fue solo Lily Yo estoy acostumbrado a tanto A tanto escuchar la voz de Ian Como él siempre me ayuda Muy bien ¿Hoy sí? Muy bien Pasemos al siguiente entonces Paso número dos Ah, no, perdón Aquí todavía me pregunta Una más en el paso uno Dice ¿Cuál es la pregunta del problema, niños? ¿Cuál es la menor cantidad de lápices de ambos colores que puede comprar? Muy bien Esa es la pregunta del problema ¿Cuál es la menor cantidad de lápices? ¿Cuál es la menor cantidad de lápices que puede comprar? De ambos colores, perdón De ambos, de lápices de ambos colores ¿Qué puede comprar? ¿Cuál es la menor cantidad de lápices de ambos colores que puede comprar? Muy bien Ahora sí vamos con el paso número dos Paso dos El paso dos dice lo siguiente ¿Qué operaciones debo hacer? Niño, si quiere encontrar el menor de los múltiplos entre doce y ocho ¿Qué operación tiene que hacer ahí? Crear el máximo común divisor de doce y ocho Oigan, quiere encontrar el menor de los múltiplos de doce y ocho Entonces, ¿qué operación va a utilizar? El menor ¿Qué operación va a utilizar? Oigan, bien lo que les estoy diciendo Les estoy dando la respuesta Quiere encontrar el menor de los múltiplos ¿Qué operación va a utilizar? Resta, Tiche, resta El menor ¿Cómo se llama? Menor ¿Qué es, Tiche? No, no El mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Porque les estoy diciendo El menor de los múltiplo Entonces, es el mínimo común múltiplo ¿Sí? Aquí no estamos hablando de divisores Por eso no vamos a utilizar el máximo común divisor Estamos hablando de múltiplo ¿Sí? Aquí no estoy diciendo el mínimo común múltiplo ¿Sí? Para ver, niños ¿Cuántas cajas tiene que comprar ella De crayones rojos Y de crayones azules Para tener la misma cantidad? Porque recuérdense Ella puede comprar Tantas cajas de rojos Y tantas cajas de azules Como ella quiera Pero la idea es que ella tenga La misma cantidad de crayones rojos Que de crayones azules Entonces tenemos que sacar el mínimo común múltiplo Crayones rojos y de azules Para ver cuál es la cantidad de cajas Que tiene que comprar de cada uno Y ahora tener la misma cantidad de crayones de ángeles Entonces en el caso ¡No, Camila! Mínimo común múltiplo Ahora, niños, dice Realizo las operaciones Donde dice Realizo las operaciones Les acabo de decir Que vamos a sacar el mínimo común múltiplo ¿Entre quiénes? De doce y ocho Muy bien Entre doce y ocho Vamos a sacar el mínimo común múltiplo De doce y de ocho Este está facilísimo Recuérdense que en el mínimo común múltiplo No es como en el máximo común divisor El mínimo común múltiplo Descomponemos los dos hasta que nos quede justo ¿Sí? Entonces ¿Qué número puede descomponer a doce o a ocho? En este caso El dos La mitad de doce Seis La mitad de ocho es cuatro ¿Qué número puede descomponer ahora a seis o a cuatro? Dos 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 también Dos también La mitad de seis es tres La mitad de cuatro es dos Ahora, ¿qué número puede descomponer a tres o a dos? El dos El dos Muy bien Se queda igual porque no se No se le puede sacar mitad La mitad de dos es uno Ahora, ¿qué número puede descomponer a tres? Tres Tres Tres, muy bien Entonces no se confundan Porque los que estábamos haciendo en la página anterior Eran máximo común divisor En cambio ahorita nos pidió sacar mínimo común múltiplo Y en el mínimo común múltiplo Todos los números tienen que llegar a ser uno Tres Ya sé La respuesta ¿Cuál es entonces, niños? El mínimo común múltiplo Veinticuatro Dos por dos por tres Cuatro Muy bien ¿Sí? Ay, tres Ya no lo hice así Yo no lo hice así ¿Daste el otro método? Sí Muy bien Vean Ella tendría entonces, niños ¿Qué? Comprar veinticuatro crayones Para tener la misma cantidad de colores ¿Por qué? Me van a preguntar Porque Como los crayones rojos Vienen en cajas de doce Si compra dos cajas Tiene veinticuatro crayones Y como los azules Vienen en cajas de ocho Si compra tres cajas de azules También va a tener Veinticuatro crayones De color azul Entonces el mínimo común múltiplo Para encontrar Crayones rojos Y crayones azules Fue de veinticuatro O sea que ella obligatoriamente Tiene que comprar Veinticuatro crayones De cada uno Para tener la misma cantidad Si no No podría tener La misma cantidad De rojos y azules Porque si ella compra Dos cajas de rojos Pero compra Solo dos cajas de azules Tendría veinticuatro crayones rojos Pero solo Tendría seis azules Cambia Si compra dos cajas de rojos Pero compra Tres cajas de azules Va a tener Veinticuatro de cada uno ¿Estamos? Sí En el paso En el paso tres Donde dice Escribe la respuesta Nosotros justamente Vamos a explicar esto ¿Verdad? Debe comprar Debe comprar Tres cajas de azules Y dos cajas De rojos Para tener Veinticuatro de cada uno ¿Sí? Esa es la respuesta del problema Debe comprar Tres cajas de crayones azules Y dos cajas de crayones rojos Para así poder tener Veinticuatro crayones Cada uno Muy bien Entonces ya que hicimos El segundo problema Que es este de Luisa Nos queda Que los cuadrados Deben medir en total Treinta centímetros Por la Ahora vamos con el último El problema de Camilo Dice Estos son los datos Del problema Jonathan Luisa Quiere cortar la lámina El largo de la lámina Es de ciento cincuenta centímetros Y el ancho de la lámina Y el ancho de la lámina Es de ciento veinte centímetros Estos son los datos Del problema Muy bien Entonces Vamos a seguir Porque si no No nos va a dar tiempo De hacer el último Dice Camilo Andrés y Javier Se organizan Para vender su mercancía En la plaza de un pueblo El primero lo hace Cada cuatro meses El segundo lo hace Cada siete meses Y el tercero Cada seis meses Si hoy se encuentran En cuantos meses Se vuelven a encontrar ¿Qué datos hay en el problema Niños? El primero lo hace Cada cuatro meses El segundo lo hace Cada siete meses Que quieren vender Su mercadería en la plaza Camilo Que Camilo, Andrés y Javier Se organizaron Para vender su mercancía En la plaza Muy bien Camilo vende cada cuatro meses Ese es el primer dato Andrés Vende cada siete Y Javier Vende cada seis Camilo vende cada cuatro meses Andrés vende cada siete meses Y Javier vende cada seis meses Ahora dice ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Qué vamos a escribir? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿En cuántos meses? ¿En cuántos meses se vuelven a encontrar? Muy bien ¿En cuántos meses? José Falcín habló Se vuelven a encontrar Casi a falta Disculpe, tíche Eres que ando con gordos Muy bien Porque hay un frío en mi casa Que se me imagina, tíche ¿En cuántos meses se vuelven a encontrar? Esa sería entonces la pregunta del problema Ahora dice Paso número dos ¿Qué debo hacer? ¿Qué operaciones tengo que resolver O realizar aquí en este problema? Mínimo común múltiplo ¿Se recuerdan cuando hicimos Mínimo común múltiplo? El ejemplo del avión Es un mínimo común múltiplo ¿Por qué? Porque tenemos que ir sacando Los múltiplos de cada una de estas cantidades Para saber en qué mes Se vuelven a encontrar No las tenemos que dividir Sino que tenemos que ir sacando Los múltiplos de cuatro De siete y de seis Para saber en qué mes Ellos se vuelven a encontrar Entonces aquí vamos a sacar Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo ¿Sí? Y donde dice Realizan las operaciones Vamos a sacar entonces Los múltiplos de cuatro Vamos a sacar Los múltiplos Siete Y vamos a sacar Los múltiplos De seis Muy bien Entonces comenzamos Por los múltiplos de cuatro ¿Cuáles son los múltiplos De cuatro, niños? Dos Cero No divisores, no Múltiplos Cuatro por cero Cero Cuatro por una Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho Después Dieciséis 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 Veinte Veinte Veinticuatro Veinticuatro Veintiocho 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 Veintiséis 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 Cuarenta Cuarenta Aquí continúan Pero sólo vamos a llegar Hasta cuarenta ¿Cuáles son ahora Los múltiplos de siete? Cero Cero Cien Veintisiete Catorce Catorce Veintiuno Más Veintisiete Veintiocho Veintisiete Treinta y cinco Treinta y dos Cuarenta y nueve Cincuenta y seis Sesenta y tres Y setenta ¿Sí? Ahora, ¿Cuáles son los múltiplos de seis? Cero 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 Seis Seis Doce 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 Dieciocho Dieciocho ¿Qué sigue? Veinticuatro Veinticuatro ¿Más? Treinta 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 Veintiséis Treinta y seis Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho 64 y 64 Muy bien, entonces vean lo que quiero que entiendan aquí Camilo sale a vender cada cuatro meses Andrés cada siete y Javier cada seis Entonces todos empiezan a vender en el mes cero Es la primera vez que se pusieron Ellos empezaron a vender en el mes cero Pero luego Camilo vende en el mes cuatro Después en el mes ocho, después en el mes doce En el dieciséis y así sucesivamente Andrés vende en el mes siete En el catorce, en el veintiuno, en el veintiocho En el treinta y cinco, en el cuarenta y dos Y así sucesivamente Y Javier en el seis, en el doce, dieciocho, veinticuatro Treinta y sucesivamente Ahora les pregunto ¿En qué mes se vuelven a encontrar? ¿En qué mes vuelven a vender juntos? ¿Sí? ¿Qué mes vuelven a vender juntos los tres? ¿En qué mes se vuelven a encontrar? ¿Aparece aquí o no aparece aquí algún número que se repita entre las tres cantidades? No aparece, dice solo cero No aparece, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar más Voy a sacar más Treinta y cuatro Ya no me caen para copiar No los copien, no se preocupen Solo, después solo copian la respuesta Vamos a colocar aquí ¿Qué estoy haciendo con este método? ¿Es una pregunta? ¿Tenemos que copiar eso? No No, si no les cabe, no Porque creo que no les va a caber, me dijeron Sí, yo ya tengo la respuesta Creo Creo Vamos a ver ¿Qué respuesta te quedó Ian? Vamos a ver En 84 Muy bien, ahorita vamos a ver Vamos a llegar hasta la respuesta que nos dio Ian para ver si es cierto Sí Sí, muy bien Ian Muy bien niños, ya que saqué más múltiplos porque los que había sacado no eran suficientes Ahora sí llegamos al fin A un número, a un múltiplo que se repite entre las tres cantidades ¿Cuál es el múltiplo que se repite entre las tres cantidades? El 84 El 84 El 84 Quiere decir niños que después de 84 meses van a volver a vender juntos Imagínense, después de 84 meses Más de tres años Exacto Es aquí en el mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo van a colocar ustedes que el mínimo común múltiplo entre estas dos cantidades es 84 ¿Sí? Múltiplo 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 Múltiplo